Bueno, nos vamos a ir a ver a la compañera Cecilia Elía. Qué linda está con esos pantalones rojos. Yo cuando Ceci viene con los rojos, me quedo acá. Mire, me quité el largavista... Sacás platea. ...para no perder los matices de esa cintura y ese pantalón. Me parece muy bien. Bueno, vamos a ver a Ceci entonces. Ceci, ¿escuchaste? Sí. Claro que escuché. Yo escuché todo. Siempre lo escucho a principios. Decía, no estás diciendo nada de mí. Decía, se olvida si no estoy en el piso. Pero no, qué caballero que es Osvaldo usted, ¿eh? Por favor. Qué pena el plano, está sentada. Qué pena el plano, dice, porque quiere que muestre los pantalones rojos, Mario. Vamos a hablar en serio ahora porque estamos en otra de las partes, en otro de los pasos que realizan todas las personas que están trabajando, los especialistas que trabajan acá en la Dirección General de Patrimonio, haciendo hablar a lo que van encontrando. Le vamos a dar de nuevo la bienvenida a este señor, caballero, eminencia. Mario, cuéntenos qué es esta parte. Bueno, brevemente para luego pasarle a los especialistas. Esto es lo que nosotros llamamos el trabajo de gabinete, es decir, el material que se rescata en la excavación, se lava, se limpia, se trata de reordenar de una manera lógica, en un plan para poder luego tener una interpretación más global de todo este resto de hallazgos. Pero vamos a pasarle la palabra a Patricia, que es la que está trabajando y la especialista en el tema. Yo le querría pasar la palabra, pero estoy viendo cómo, porque yo soy muy torpe, Mario. Entonces, si yo llego a romper algo de esto, me parece que no me van a despedir con sonrisas. Bueno, acá en principio, lo que están haciendo es tratando de ubicar las distintas piezas por el color, por los temas del diseño, para luego tratar de rearmarlo. Pero, Patricia, creo que te puede decir algo. Sí, en este caso, mirá, es muy original porque encontramos toda una vajilla rota con un motivo que nunca habíamos encontrado, de pequeños pajaritos. Estos pajaritos se ponían impresos en la loza. Y en este caso, bueno, tratamos de hacer coincidir los dibujos y nos encontramos que no solamente hay tazas, sino hay bols, platitos, todos con el mismo diseño. Entonces, esto nos habla que en esta casa había un juego, un juego con un motivo bastante original para la época. Y algo parecido, también raro. Pero acá encontramos un motivo con una mariposa. Una mariposa. Entonces, se ve que a esta familia le gustaba todo lo relativo a la naturaleza, ¿no? Parece. ¿Se tarda mucho, Mario, en hacer como todo este trabajo casi, digamos, rompecabezas, no? Es un trabajo de rompecabezas, lo que llamamos de remontaje, en la palabra técnica. Incluso luego se pueden armar piezas enteras en algunos casos, poder reconstruir bien alguna pieza determinada de este juego, que es una tarea ya que hacen ellas muy bien. Hay piezas que son fantásticas, incluso hacen lo que se llama un remontaje, que ya te va a explicar. No, no me dicen acá. No, que se me duerme el brazo. Vamos a volver al piso ahora. De todos modos, agradecerles para hablar. Digamos que nos hayan prestado su tiempo para hablar. Maru, usted también, Mario, Mario Silveira, que es una eminencia, ¿no? Todos los días tenemos el placer de charlar con hombres y mujeres así. Nos despedimos, pero brevemente. Después volvemos, si quieren. Dale. Me gustaría saber a mí después si se puede saber que cuando veía todos los pedazos de vajilla me imaginaba revoleándose la vajilla. No sé por qué. Sí, ¿de dónde sacaron? Claro, no, ¿y cómo se rompió todo eso? No sé por qué pensé, digamos. En una de esas, en alguna situación, se revolearon la vajilla y se... Capaz que se puede saber. Es como un rompecabezas dificilísimo de armar. No, no, es muy complejo. Muy complejo. Nos vamos a ir a un corte, Osvaldo, ¿le parece? Me quedo, me quedo. Si no me echan, me quedo. Me parece muy bien. Nos vamos al corte y seguimos haciendo Vivo en Argentina desde la televisión pública. Ya venimos. Bien.